Muy buenas tardes, apreciados presidium, compañeros, integrantes del Congreso personal que nos acompaña y público en general. Me presento, soy Lisbeth Guadalupe Chuxen, estudiante de la Universidad Tecnológica de Cancún en la carrera de la Licenciatura de Gestión de Capital Humano y representando el Distrito 5 de Benito Juárez. A continuación, les vengo a presentar mi propuesta, la cual está enfocado en el eje social, en los grupos vulnerables para las personas con discapacidad en el ámbito educativo de calidad. Para las personas con discapacidad existe una verdadera distinción en el tema de educación y está muy claro en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el capítulo 3 de educación. Con base a sus artículos no se cuenta con ninguno en donde puedan ser partes económicas en relación al presupuesto. Para ello, se necesita un anexo, modificación e implementación para un nuevo artículo en donde se extienda o determine una cantidad económica para los programas educativos especializados o los centros de atención múltiple y la población con personas con discapacidad, ya que en su aplicación de ello es necesario determinar la verdadera educación de calidad. Para determinar esto, podemos poner un claro ejemplo, la pandemia, el COVID-19, en donde ellos fueron los más afectados, no sólo en el rezago educativo, en sus instalaciones, en sus docencias, sino que ellos tampoco pudieron tomar unas clases virtuales, ya que no pudo hacer como la población general, ya que ellos tienen necesidades en específico. Es muy triste ver que en el municipio de Benito Cuarles, donde se encuentran sólo seis centros de atención múltiples, son muy pocos los que pudieron volver a entrar o incorporarse de acuerdo a las autoridades, ya que no contaban con instalaciones adecuadas por la delincuencia que existe en el municipio. Esta es una triste realidad, ya que no pudieron tomar las clases y muchos de los centros de atención múltiple necesitan el apoyo para tener una buena estructura y rehabilitación en sus aulas, de manera adecuada para las escuelas. Esto hace una falta de recursos. Y aunque hoy, actualmente, han pasado tres años de una pandemia, existe todavía centros de atención múltiple que se encuentran en estados preocupantes. ¿Por qué? Por su rehabilitación en sus instalaciones, así como la fase de docencia, material didáctico. Y para igual los alumnos, es importante destacar y tomar nota que deben estar en consideración el plan de designación de un presupuesto a este grupo vulnerable, ya que fundamentalmente tenemos una educación de calidad. Para ellos es vital tener este acompañamiento en su aprendizaje. Uno de mis objetivos principales es regular el presupuesto educativo para los centros de atención múltiple, sus siglas CAM. Otro de los objetivos específicos es implementar la rehabilitación de las estructuras de los centros de atención múltiple, ampliación de los centros de atención múltiple en sus instalaciones y contar con un programa de capacitación hacia los docentes, pero más que nada, tener con un alto valor curricular. El alcance que me gustaría que no tuviéramos que excluir a las personas con discapacidad, en especial las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en unos centros educativos, así como en los centros de atención múltiple. Cabe destacar que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad no se menciona en ningún momento o en ningún apartado o artículo del capítulo 3 educativo sobre el dictamen de recursos económicos para prevención de los centros de atención múltiple o algún sistema de asistencia de las personas con discapacidad. Para ello, poner instalaciones adecuadas y seguras para llevar una educación inclusiva y de calidad. Por lo cual, mi propuesta es basada en una creación de un nuevo artículo para que sea seguro la educación de calidad para los centros de atención múltiple, con una calidad que, con ello, tener una cantidad de dinero con el presupuesto en base y parte de la Secretaría de Educación Pública, para que tenga una mantención, una rehabilitación y una seguridad en las instalaciones, para los niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad, para su aplicación en la educación de calidad e inclusiva, mediante procesos y protocolos de la revisión de la instalación, así como las aulas para sus espacios adecuados, para aplicar la educación que se mantenga en el aprendizaje, así como tener estándares para los nuevos espacios que realizarán en los nuevos centros de atención múltiple, en la realización de la accesibilidad personal capacitado y docentes adecuados para las necesidades que tiene esta población, que son las personas con discapacidad, para ver la verdadera inclusión. Es uno de los ámbitos o ejes más importantes del Estado de Quintana Roo, que es la educación. Es cuanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!